Bueno, pues gracias a todos por venir, gracias al centro por amparar la iniciativa. Ahora, al respecto os ruego que disculpéis la no presencia de Eduardo, el director, que tenía previsto presentar esto, pero ya sabéis que como fuera llueve y llueve recio, voy a quitar a Johnny Cash que está en el fondo. Vale. Ya sabéis que como fuera llueve y llueve recio, hay una reunión convocada para todos los directores del centro, con lo cual me ha tocado a mí llevar un poco la representación institucional también del centro. Bueno, gracias también a mis compañeros de asignatura. Si algo de esto sale bien es gracias a ellos, si algo sale mal es solo culpa mía. Y gracias, por supuesto, pues a quienes comparten conmigo mesa, que voy a presentarles rápidamente y después de una breve presentación de lo que vamos a hacer aquí, pues les cederé los trastos de matar. Tengo sentado a mi izquierda, a Domingo Laborda. Yo no voy a jugar a aquella presentación que dicen que se hizo en un mítin de Alfonso Guerra. Dijeron, no es un impresentable, pues no tiene presentación. Pues no tiene presentación porque su presentación es larguísima. Es alguien con un perfil profesional ligado a nuestro mundo desde el año 69. Ha sido prácticamente todo en la Administración Pública. Ha estado en la empresa privada. Está ahora en la empresa privada. Y bueno, de su currículum, que sería, pues nos consumiría una semanita entera verlo con calma, pues extracto simplemente, pues sea que ha trabajado en Olivetti, en Bull, ha desempeñado cargos en, como se digo, en la Administración Pública a todos los niveles, local, autonómica, nacional. Ha sido jefe del Centro de Informática Municipal del Ayuntamiento de Valencia, director del proyecto de Plan Informática de la Generalitat Valenciana, jefe del Servicio de Coordinación Informática dentro de la Dirección General para la Modernización de Administraciones, director, jefatura de área de Infocentre, gerente del Instituto Cartográfico Valenciano, director general de Modernización Administrativa en el Ministerio de Administraciones Públicas, director del Observatorio de Telecomunicaciones y la Sociedad de Información del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y ahora, de nuevo, en la privada, pues ahora es director de consultoría de MIMACOM, Ibérica. Al lado de domingo, tengo a Antonio López Silves, que representa al Colegio de Informáticos. Él es licenciado en informática por la Universidad Politécnica de Madrid, es perito y auditor informático con más de 30 años de experiencia profesional y actualmente es vicepresidente segundo del Colegio de Ingenieros de Informática en la Comunidad Valenciana. Este colegio lleva 12 años en funcionamiento y, bueno, pues representa oficialmente la profesión de ingeniero y de licenciado en informática con un valor fundamental, defender a la profesión. Al lado de Antonio tengo a Carlos López, tiene 15 años de experiencia en tecnología de información, es actualmente responsable del área de gobierno de TI en la empresa valenciana de Ecosystems, es licenciado en informática por esta casa, certificado en CEGES, FISA, ITIL, ISO 2000, 20.000, y es actualmente vicepresidente tesorero de la Junta Directiva de ISACA, Valencia. Él viene representando a ISACA. Y, por último, pero no menos importante, tenemos en el otro extremo a Rafael Fernández Cargo. Rafael es presidente del Consejo Editorial de Novática. Novática es la publicación decana del sector informático español. Está editado por ATI, Asociación de Técnicos en Informática, de cuya Junta Directiva General es miembro. Ha sido director de esa revista, así como de la revista europea Upgrad, editada por CEPIS. CEPIS es una asociación de asociaciones informáticas, organización de la cual forma parte de ATI como representante de los informáticos en España y a los que también representa en IFIP. Ellos son quienes me van a acompañar en este pequeño vuelo, pero antes voy a presentar brevemente el tema. Dicen, decían, cuando yo empezaba a andar por estas aulas, cuando era alumno, que la informática era el futuro. Bueno, ya no es el futuro, es el presente. Se hace difícil entender la vida sin ella, se hace imposible entender la vida como la conocemos sin ella, así que tenemos que convenir que el futuro ya está aquí. Lo que ocurre es que el futuro ya está aquí, pero desigualmente distribuido. Para los medios de comunicación, la informática es algo muy polarizado, o es un demonio con plumas que tiene la culpa de todos los males, la pederastía es culpa de la informática, el terrorismo es culpa de la informática, o, al contrario, es la solución a todos los problemas, y es un ente arcangélico que nos va a rescatar a todos desde el caos y el marasmo en el que vivimos. Ambas visiones, como todas las polarizaciones, son falsas. No hay verdades, no hay mentiras absolutas, no hay negros ni blancos, sino grises. Y en eso estamos todos. ¿Por qué los medios de comunicación juegan así? Bueno, ya sabéis, los medios de comunicación juegan a vender sus noticias, y además, ¿por qué usan el adagio que a mí me repetía mi abuelo, que decía que quien tiene un martillo solamente ve clavos, y ellos tienen un martillo y para nosotros, para ellos somos clavos? Bien, pero quien pilota la informática somos los seres humanos, que es lo que está al final del eslabón, y es algo que me habréis oído decir muchas veces, ¿no? Podemos centrarnos en seguridad hardware, podemos centrarnos en verificar que el software cumpla todos los requisitos, pero al final de todo, quien maneja un ordenador es un ser humano, es el eslabón más débil de la cadena. Y nosotros somos débiles, somos seres humanos. Humanos que repiten una y otra vez los mismos errores, que no aprendemos de ellos. Se suele utilizar una frase de Seneca que dice que raro es humano, pero rara vez se emplea completa. Seneca en realidad dijo que raro es humano, pero perseverar en el error es diabólico. Humanos a los que se nos ha acusado de ir por libre, y el tópico que nos aparece siempre reflejado en las películas de Hollywood es que el informático es un adolescente cargado de granos y mucho conocimiento, pero totalmente asocial y encerrado en sí mismo, más bien casi como alguien con algún problema mental, que no puede relacionarse con la sociedad. Eso es un tópico, y como todos los tópicos, pues hay que huir de ellos como los campesinos búlgaros de la vacuna, hay que salir a escape. Vamos a ver si hoy rompemos unos cuantos tópicos, y para ello vamos a intentar empezando, reflejando cuál es la realidad, ese brochazo de qué es la realidad nos lo va a dar domingo, y una vez tengamos esas pequeñas piezas de Lego para poder montar nuestro juego, nos ayudarán a montarlos, además de domingo, nuestros otros tres invitados de hoy. Y nada, el ceo de la palabra domingo es el primer espada. Sí, te lo levanto. Tú lo pones. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por venir, muchas gracias por soportar. La verdad es que hemos estado elaborando hasta hace dos minutos cuál debía ser la línea general de lo que vamos a hablar hoy aquí. Hay tanto de qué hablar que o lo centramos un poco, o lo focalizamos, o nos dispersaremos. Y nos ha parecido oportuno decidir que el criterio fundamental para elegir entre las cosas que tendríamos que decir es aquello que entendemos que más os puede interesar. No aquello que sea más lucidor, ni aquello que sea más oportuno, sino lo que más os puede interesar. Y por alguna razón, que debe ser evidente, yo pienso que lo que más os puede interesar es qué pasará cuando acabéis la carrera, cuando salgáis de aquí, cuando tengáis que incorporaros al mundo laboral. Por lo tanto, vamos a echar un vistazo con datos. Al fin y al cabo, los datos son la materia prima de la información, y la información es la materia prima de la decisión, para que esos datos den una idea de qué pasa con las TIC, con la informática, más concretamente, en el mundo actual. En el mundo actual y en el futuro previsible. En el inmediato futuro previsible. Primero vamos a echar un vistazo a lo que se llama el hipersector. El hipersector le llamamos así por la dificultad básica que tenemos de poner límites a eso a lo que nos dedicamos. ¿Dónde acaba la informática? ¿Qué es lo que podemos trazar una línea que digamos a este lado es informática y al otro lado no? ¿Es informática un PC? Sí. No hay duda. ¿Es informática un gestor de bases de datos? Sí. No hay duda. ¿Es informática el procesador que controla un ascensor en un edificio público? ¿Es informática? ¿Es informática lo que se pone en un juguete o en un muñeco para que llore cuando lo tocan? ¿Es informática ese procesador? Por lo tanto, se ha definido un hipersector que se llama para rodear las TIC de un conjunto de materias que no hay que despreciar a priori y que en todas ellas se pretende que lo que tiene que ver con lo que nosotros hacemos esté recogido. Esto está hecho por la Asociación Nacional, de hecho, por la fusión de las dos asociaciones nacionales de empresas de telecomunicaciones e informática. Y ahí han metido, quiero decir, estas son las que hacen la estadística basada en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística. Quizá no sean muy exactas, pero no hay otras mejores. Tenemos que apoyarnos en ella a falta de otras que consideremos de más fidelidad. Estas son las que tenemos. Según esto, el hipersector TIC es un hipersector grande, con un peso específico grande en nuestra economía, por lo menos en lo que queda de ella. Veremos que en las sucesivas presentaciones que hay una gran cantidad de empresas y luego las hoy anémicas administraciones públicas, pero que hasta hace cinco años eran un sector muy importante, siguen siéndolo, claro está, aunque ya no saquen plazas, pero un sector muy importante como fuente de empleo para los informáticos. Y progresivamente más, tanto el sector privado, el sector productivo privado, como el sector público son más y más dependientes de las tecnologías de la información para su funcionamiento. Y de hecho, las transformaciones que han llevado a lo que hemos llamado sociedad de la información implican eso, que estamos en una sociedad en que las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones, ya no son opcionales. Ninguna empresa puede sobrevivir llevando sus papeles, su facturación, su control, sus pedidos, con un gancho en la pared donde cuelguen los papeles como se hacía hace un siglo. Eso no es opcional. Dicho de otra manera, estáis estudiando una carrera necesaria. Quedaos primero con esa idea. Es necesaria, no es una carrera opcional. No es como si estuvierais estudiando una carrera que cuando la sociedad va muy bien puede permitirse el lujo de alimentarla, pero cuando va mal pues se la tiene que quitar. No, estudiáis una cosa fundamental en nuestra sociedad. Veréis ahí también, da lo mismo en uno que en otro, que debéis aceptar un segundo criterio. La globalización galopante está llevando a que nuestra profesión sea una profesión que se está repartiendo homogéneamente por el mundo, no en función del lugar de nacimiento, sino en función de donde se ubican las necesidades. Dicho de otra manera, al menos, no diré porcentajes para no liarla, pero por encima del 50%, seguro, de los que estáis aquí no vais a trabajar donde nacisteis. No trabajaréis porque no querréis marcharos, entonces os quedaréis en paro o tendréis que ir a buscar el trabajo allí donde esté. ¿Os gustará o no? ¿Nos gustará o no? Y lo digo yo que casi vivo en el AVE. Más que en Valencia, en Madrid o donde sea. Os tendréis que ir a buscar el trabajo donde salga. Si veis ese gráfico, ya en España el proceso de concentración es brutal y creciente. Desde la primera vez que esta idea la expuse, hasta aquí ha crecido seis puntos el proceso de concentración del negocio TIC en Madrid. Lo he visto pasar en muy poco tiempo, del 49% al 55%. de todo el territorio nacional español. Por áreas de actividad, hay muchas áreas de actividad, pero las tecnologías de la información y las comunicaciones dentro del hipersector siguen prevaleciendo sobre los videojuegos, la fabricación de componentes. Aquí en España no hay mucha fabricación de hardware, como todos sabemos. Este no es un país de hacer hardware. Pero dentro incluso del mundo del software y de los servicios, las TIC se llevan el bocao más gordo, sea en telecomunicación, sea en informática. Este es un binomio que siempre va junto en las estadísticas. Esto es lo que os hablaba antes de su localización geográfica. Como veis, en la comunidad valenciana, que es donde podéis esperar trabajar como primera opción, el porcentaje del total, no quiero decir que aquí baje, sube ligeramente ahora en todas partes, pero sube más en unas partes que en otras. Hay un proceso de concentración de la actividad informática, de las empresas, de las sedes centrales, etcétera, del mercado, que va concentrándose hacia Madrid. Yo calculo que alguno de vosotros un día estará aquí de pie dando esta charla a otra generación de alumnos diciéndole que se están concentrando en Berlín. Este proceso es imparable, por lo menos hasta donde nosotros podemos verlo ahora. este proceso es imparable. Yo sé que mi hijo acabará trabajando fuera de España, eso lo sé. Por áreas de actividades, lo que hemos dicho antes, los contenidos digitales, también quería hablaros de ellos muy brevemente, no es exactamente para lo que estáis pensando que estáis estudiando, no es exactamente coger un oracle y gestionarlo y administrarlo, no es exactamente administrar una red, pero los contenidos, sobre todo con los videojuegos, es un sector muy en crecimiento. Nuestra sociedad, por lo que se ve, necesita ser entretenida. Seguramente, nadie se hará, pondrá la teoría de la relatividad en un videojuego, pero para matarse unos a otros y matar a los raros y tal, los videojuegos tienen un gran éxito y no digo yo que no tengáis que tenerlo eso en previsión. Si empezamos a hablar de empleo, no ya de cantidad de empresas, como veis, una conclusión antes de entrar en el empleo, el actual momento de depresión económica, no lleguemos a depresión todavía, de recesión económica, que eso sí que podemos hablaría, dos semestres de bajada de PIB, ya sabéis lo que significa, estamos en recesión. El hecho de que nos estemos haciendo como país, incluso como continente, cada vez más contraídos, más pequeños, con menos actividad, como si quisieran parar todo esto en beneficio de los mercados, que son los únicos que han podido cambiar la Constitución en 15 días, si ese proceso está como está, nuestra profesión y nuestra actividad no le está acompañando al mismo ritmo. No tenemos la alegría de hace cinco años, no tenemos la alegría del año 2006 cuando se dijo que faltaban no sé cuántos miles de profesionales TIC en España, no tenemos esa alegría ahora, pero no estamos descendiendo como profesión a la misma velocidad ni el sector de la informática y las telecomunicaciones, las telefónicas y compañía y las IBM, ni el empleo ni la actividad está descendiendo a la velocidad que el resto de la economía. Y esto es lo bueno que tiene la globalización. En mi empresa el 70% de los que estamos, de los que están, yo ahí no estoy tanto, trabajando en ella, están trabajando para proyectos de clientes alemanes, suizos e incluso del norte de Italia. A veces van, a veces lo hacen aquí, porque para eso están las telecomunicaciones, obviamente, pero la globalización, insisto, está dentro de nuestro oficio haciendo de colchón para evitar que se desplome como se están desplomando otros sectores. Lo digo porque el miedo como sentimiento puede tener algún valor evolutivo. Era bueno cuando veían un león hambriento nuestros antepasados subirse rápidamente a un árbol. Eso es bueno. Lo que nunca ha ayudado en nada a nadie es el desánimo. Por lo tanto, la situación actual no debería tener en nuestro sector al menos el mismo impacto ni producir el mismo desánimo que se ven en otros sectores. saldremos todos, pero seguramente vosotros saldréis un poquito mejor que algunos de los que están en otros centros de estudio de esta universidad. Lo digo no sólo para animar, no sólo para decir a la fuerza, no, no, sino porque los datos acompañan esta afirmación. Como veis, como os decía antes, la informática de consumo, tal, eso está bien, pero no llega al tamaño, al 50% de las tecnologías de la información que es como los modernos llaman ahora la informática. Me enseñaron ya hace años que no hablara de informática porque quedaba como anticuado no que hablara de tecnología de la información. Ese sector es el 50% del hipersector. Es decir, es una cifra de negocios muy importante teniendo en cuenta que de ahí se ha sacado a Telefónica. Telefónica no está ahí, que es la primera empresa de España. No está ahí. Por su localización geográfica, el empleo todavía ha profundizado más en la tendencia de concentración que veíamos antes que incluso el negocio. Es decir, el peso de la comunidad valenciana en el negocio en el business en lo que es la cifra de negocios del sector de la informática es más alto que su peso porcentual en el nivel de empleo. De hecho, clientes de aquí están siendo atendidos por profesionales que viven en Madrid o residen en Madrid. No sé si me explico lo que estoy intentando decir. Es decir, la tendencia a la concentración de la ocupación en nuestro sector es más pronunciada que a la concentración del negocio. Las ofertas de empleo. Si vemos el último estudio que ha hecho ese que dice ahí InfoEmpleo. Esto ya no es de Ametit, que es de InfoEmpleo, que es otro estudio que se hace más especializado, menos cuidadoso, menos elegante, pero más especializado. La tendencia de un año para otro no es a la baja. Miradlo ahí. Lo que sí es en favor de la concentración. Es decir, sigue habiendo empleo informático en mayor proporción que a la media de todas las profesiones. Hay más demanda de informáticos que de otras profesiones, que el promedio de las otras profesiones. Hay más médicos e ingenieros de otras cosas que se están marchando a Alemania, a Inglaterra, etcétera, que informáticos que se tengan que ir. Lo digo porque esto es bueno, no es malo. Pero que no os llaméis a engaño. Eso no significa que no tengáis que buscar empleo en otra parte cuando acabéis la carrera. Eso es posible. Sirva también, y esto ya es un paréntesis que no está recogido en las estadísticas, que los egresados de la Universidad Politécnica de Valencia tienen en general buena fama a la hora de ser solicitantes de empleo. Es decir, está esta universidad entre las universidades bien valoradas por la calidad de sus egresados. que se llaman licenciados o ingenieros o boloñeses, no lo sé. Ingenieros a la boloñesa, sí. Las ofertas de empleo, tenéis la tabla ahí, como esto va a ser publicado, si queréis echarle un vistazo alguna vez por donde más os pueda interesar, pero veréis que hay que se distribuyen siguiendo una curva descendente, ¿no? Es decir, las que más tienen tienen muchas más que las que menos tienen. No es igualitario, es poco igualitario. Y además, la pendiente crece, tiende a crecer. Si dentro de un par de años volviéramos a hablar, seguramente estas cifras se habrían desviado un poco desde el promedio hacia la desviación típica. Hubiera aumentado la desviación. La distribución funcional es una cosa que no vamos a perder mucho el tiempo en cifras, pero vale la pena que le pongáis un ojo, porque todos querréis trabajar en lo que habéis estudiado. Algunos, muchos, lo conseguiréis. Yo, por ejemplo, no pude trabajar en lo que había, mejor dicho, no pude haber estudiado en lo que trabajo. No había, la titulación no existía cuando yo empecé con esto, hace 42 años. Está bien. pero la mayoría de vosotros debéis tener la posibilidad de trabajar en lo que estudiáis. Ahora bien, dentro de eso, ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué? Si veis ahí, la actividad comercial es la primera que encabeza la actividad en el sector y cada vez más la actividad comercial ya no es hacer de vendedor con un bonito porfolio de estos así, un cuadrado, muy bonito, que abres y dices, mira lo que, como si fueras un representante de textiles de Sabadell, mira lo que te vendo, cuánto te pongo. Eso ya no es la actividad comercial. La actividad comercial ya está siendo indisociable y lo digo por experiencia, está siendo indisociable de la capacidad técnica. Hay que saber identificar las necesidades de tus clientes y has de saber qué ofertarle para satisfacerlas lo mejor posible al menor precio posible. Eso no es solo la antigua actividad de los vendedores. Tenerlo, abrir la mente. Algunos de vosotros os tendréis que dedicar a eso. La mayoría, el fenómeno que hace mucho tiempo, décadas, era muy frecuente y es que los informáticos nacían de administrativos espabilados que en las empresas veían que se empezaban a espabilar y a manejar y eran aficionados al asunto y poco a poco iban cogiendo más de forma práctica que por estudio cierta capacidad incluso hasta llegaban a programar y tal. Ese fue el origen de muchísimos informáticos. Eso está cambiando. Ahora, la titulación superior y las titulaciones medias si es que estas denominaciones siguen teniendo algún significado pesan muchísimo en la selección de empleo. Muchísimo. Ya no basta con demostrar que uno es capaz de programar en Power Builder como pasaba antes. Pues ahora hay que tener una titulación que garantice la gama de conocimientos que se van a exigir. Infoempleo hace una especulación sobre tres escenarios el optimista el medio pensionista y el pesimista. En todas ellas dice que en mayor o menor medida la demanda de empleo no decaerá en el inmediato futuro. ¿Cuántos de aquí estáis a un año de tener que buscar empleo o menos? A un año o menos de tener que buscar empleo. Levantad la mano. ¿Eh? Ah, son de primero. Ah, o sea, no hay ninguno. Pues no os queda mili. No os queda mili. Bueno, en todo caso, las previsiones estas son más fiables cuanto más cercanos. Las previsiones son más fiables cuanto más cercanos nos situemos pero la tendencia es la que es. La tendencia es la que es. Como conclusiones, estamos en vacas flacas. Vamos a seguir en vacas flacas durante un tiempo. Que nadie espere que esto es una especie de anomalía económica que ha sido como una caída seguida de un rápido rebote. No había tenido yo en cuenta pero sí, bueno, os sirve también todo lo que estamos hablando y de lo que ahora vamos a hablar para que elijáis lo que queréis ser. van al revés. Las perspectivas no son halagüeñas como país ni como continente ni como mundo pero saldremos. No será inmediatamente, esto no es una crisis como otras crisis de rápida caída y rápida remontada. Vamos a estar en una U en el fondo durante un tiempo y luego ya tendrá el crecimiento. Veremos si hasta donde estábamos o no. Esto le queda. Aprovechad los años que os quedan de estudiar que como los planes actuales no los entiendo ni ya los quiero seguir pues no sé cuántos son pero queda porque luego tenéis que salir rapidito a la búsqueda de trabajo. No me gusta decir a la búsqueda de empleo porque una característica que no está en las estadísticas pero está en el ambiente es que no se favorece ya tanto el empleito seguro en la caja de ahorros o en la administración o en la empresa mercadona para seguir trabajando siempre en lo mismo como la idea de una carrera dinámica que cambia bastante que a veces se pasa por empleo a veces se pasa por emprendimiento a veces se va de multinacional a veces se va a una empresa a crear un amigo a veces se busca un business ancho es decir todos los que aquí estáis alguna vez tendréis que pensar si queréis seguir el camino del emprendimiento startups etcétera o el camino del empleo seguro empleo seguro está empezando a ser una contradicción en los términos un oxímoron y desde luego el empleo seguro para toda la vida es una curiosidad histórica eso ya no existe no un momentito solo la última idea ya os dejo estar el campo de las nuevas necesidades está apareciendo es muy grande es muy grande y muy dinámico se quiere calidad de software se quiere buen gobierno todo ello orientado por supuesto al ahorro de costes y aumento de productividad la especialización en servicios en nube servicios autogestionados el pasar a la gestión electrónica de expedientes en las administraciones todo eso está en el ambiente interoperabilidad etcétera lo digo para que todo esto lo tengáis bien en cuenta porque las recetas del pasado no van a servir para los pucheros del futuro muchas gracias bueno pues muchas gracias domingo brillante como siempre y ahora bueno pues lo que procede es empezar la mesa redonda pero claro los otros miembros de la mesa yo les he presentado pero ellos todavía no han abierto la boca entonces me gustaría que ellos se representaran a sí mismos y además pues ya que cada uno de ellos viene presentando a un colectivo de profesionales pues que lo defina y que coloquialmente pues venda la burla de acuerdo pues Antonio si queréis vamos por orden como estáis sentados empezamos por Antonio muy buenos días y muchas gracias a la universidad a Juan especialmente por esta oportunidad de poderos hablar en tiempos de cambio tiempos compulsos sabéis que yo soy me ha presentado Juan vicepresidente segundo del colegio de ingenieros en informática de la comunidad valenciana entiendo que todo el mundo sabe lo que es un colegio profesional o un colegio oficial es decir que somos es una administración pública un colegio profesional o un colegio oficial realmente tiene dos gorras una pública y otra privada pero voy a hablar realmente de la parte pública hay un por ley se crean unos títulos unas titulaciones y el modelo hasta recientes fechas ahora estamos todos cambiando y ya veremos a donde vamos os daré algunas de mis ideas de donde creo hacia donde vamos se crea un colegio profesional o un colegio oficial de una profesión bueno de una profesión la profesión de informático no se sabe muy bien lo que es no lo explicaba Domingo realmente de una titulación Domingo que dice que es de los viejos y como yo les sigo de cerca esto de la titulación el primer título de lo sabréis que los primeros títulos oficiales en informática se crean en el año 69 yo estoy allí en Madrid y en Donosti en lo que era el instituto de informática que era un instituto oficial del ministerio dependía directamente del ministerio de educación en Madrid estábamos en la calle Vitruvio y hacíamos las prácticas en el en el Sperry Univac que hacía las nóminas de los de los maestros ahí con las fichas perforadas etcétera etcétera fue título superior no título universitario el primer título universitario se crea por una ley en el año 76 y se crea el título de licenciado en informática yo tengo el título de licenciado en informática por la universidad politécnica de Madrid una pequeña trampa porque la universidad politécnica de Madrid no podía existir la licenciatura y la facultad todo eran escuelas e ingenierías que casualidad bueno las malas lenguas dicen que había una serie otra profesión u otro título que eran los que nos daban clases a nosotros que eran los que nos habían puesto la proa para que precisamente no se pudiera crear un colegio de en aquellas fechas primeros últimos de los 70 primeros de los 80 de licenciados en informática porque no podías no cumplía la propia ley de creación de la universidad porque no contemplaba tener facultad ni licenciados y entonces no se podía ver un círculo vicioso y no se podía crear el colegio para defender realmente el título costó mucho que se creara el título y teníamos interés los que habíamos estado allí empezando los primeros años con ese título teníamos mucho interés en que nuestro título fuera reconocido por la sociedad ¿qué quería hacer reconocido por la sociedad? quiere decir que cuando te vas a unas oposiciones allí fuera un puesto y pidieran licenciado en informática no cualquier titulación si era un puesto para el arquitecto es arquitecto si era un puesto para no sé qué te pedían un título pero para informática servía cualquier título bueno hay que ser corporativistas en algunas épocas de la vida al menos y hemos defendido la profesión entendiendo en este caso profesión como realmente título la ingeniería informática ya se crea en octubre del 90 en aquella época pues todos los licenciados en informática otros también que se habían metido habían sacado el título de licenciado teniendo otra carrera habían sacado el título en el instituto de informática estábamos en ATI por supuesto y en ALI asociación de licenciados en informática que es la que promovió la creación de colegios de ingenieros en informática y en la creación del colegio primero se crearon el primer colegio de ingenieros en informática si no me equivoco ni no me recuerdo mal creo que se creó en Euskadi en la comunidad valenciana si fue el segundo o el tercero ya en mayo del 2000 la asamblea constituyente etcétera a finales del 2000 ya estábamos funcionando como colegio de ingenieros en informática por la ley de creación ya estaba es un ya era una potestad autonómica es una ley de la generalidad valenciana de mayo del 2000 que obliga para ejercer la profesión de licenciado o de ingeniero en informática colegiarse en el colegio de ingenieros en informática de la comunidad valenciana obliga para ejercer esa profesión excepto si trabajas en la administración pública exclusivamente en la administración pública los ingenieros licenciados en informática que trabajen por ejemplo en un ayuntamiento en las generalidades y solo trabajan ahí según esa ley no están obligados a colegiarse el resto estamos obligados a colegiarnos realmente la gente no hace muy caso para que engañarse el colegio hoy pueden haber titulados en ingenieros en informática en toda España o licenciados ingenieros en informática del orden de los 20.000 o algo así Juan puede haber ahora del entorno de los 20.000 titulados en ingeniería superior en ese momento hay 10 colegios de ingeniería técnica creadas en otras tantas comunidades autónomas y 12 colegios de ingenieros en informática que sería para los de nuestra edad ingeniería superior ingeniero a secas con pocos colegiados tampoco somos suficientes tenemos mucho valor tenemos mucho aportamos mucho pero hemos de reconocer que no somos un número significativo dentro de esto pero estamos ahí y peleamos por la por el reconocimiento de ese título el avance del título el avance de los estudios colaboramos mucho con las universidades y con distintas y con distintas organizaciones públicas también también privadas como por ejemplo pues hombre me ha sabido mal que no viniera el director de Eduardo Vendray porque quería felicitarle que lo acaban de nombrar el mes pasado el día 27 de marzo le han nombrado presidente de la conferencia de directores y decanos de ingeniería informática la famosa CODI el colegio nuestro colegio todos los colegios de España hemos trabajado codo con codo con la CODI durante durante estos durante estos últimos años y quizá el mayor éxito que hemos conseguido en estos en estos años entre la CODI los colegios y otro ha sido crear el colegio de colegios al no tener colegio de colegios a nivel estatal el ministerio decía que no tenía un interlocutor porque los interlocutores existentes éramos autonómicos que nos habláramos con la generalitat pero el plan de estudios o los títulos los aprueba el ministerio previamente bueno desde el año 2009 ya tenemos consejo general de colegios profesionales de ingeniería informática también el CONCITI el colegio el consejo general de colegios profesionales de ingeniería técnica en informática y pues bueno pues por ejemplo pues tengo aquí algunas notas los colegios el consejo general de ingenieros en informática el CI y el CONCITI se reúnen con el secretario de estado de telecomunicaciones y sociedad de la información para un nuevo plan que hay a nivel estatal de la ciudad de la sociedad digital al 14 de marzo 27 de marzo el consejo y la CONCITI manifiesta su malestar por su exclusión del grupo de expertos de la agenda digital española ya puedes reunirte con el secretario que va a decidir y te dice que sí para que la semana siguiente digan que no pero ahí estamos ya es nuestra labor por lo tanto pues os animo a si no a colegiaros porque todavía no podéis colegiaros hasta que no tengáis el título en cuarto y quinto sí que podéis precolegiarse precolegiarse el tampoco hay que engañarse estamos en un mundo revuelto hoy hay unos nuevos títulos de grado en cuatro años el título de grado en cuatro años hoy no puede colegiarse no en informática ninguna titulación no hay ningún colegio en España que pueda que su ley de creación contemple el título de grado creado por otra ley todos son o ingeniero o títulos técnicos o arquitectos o médicos o ingenieros industriales o caminos o cualquier otra titulación de las que existían hasta hasta ayer bueno hoy todavía alguna universidad creo que todavía está dando está dando estos títulos ¿qué es lo que pasa? bueno es que el tema del título el tema del título igual está decayendo también es que si nos fijamos también que es lo que nos están haciendo bueno el mundo glosajón es el que nos mete en la marcha martillo ¿no? el mundo glosajón ¿qué hace? se hace de ISACA se saca el certificado de ISACA no lo explico porque ahora no lo explicará Carlos mucho mejor que yo ¿qué es un certificado? haces unos estudios haces unos exámenes te dan un certificado de aptitud para una especialización por ejemplo auditor informático por ejemplo seguridad en sistemas de no sé qué o gestor de seguridad o un certificado que caduca tú tienes un conocimiento que tienes que demostrar cada año cada dos años aparte de pagar la cuota tienes que demostrar que sigues manteniendo tus conocimientos que has seguido haciendo formación que has seguido en la profesión tener un título de economista con el permiso del domingo que después dices bueno sí tengo un título lo puedo poner en la pared ¿no? pero realmente no podría trabajar ya de eso porque yo me dedico a otra cosa mi especialización mis conocimientos son otros los colegios como somos mucucos pues por ejemplo los colegios catalanes de ingeniería todos los colegios de ingeniería industriales informáticos caminos agrónomos teleco se han puesto se han puesto de acuerdo y entre todos los colegios han montado un sistema para sacar certificaciones homologadas para distintas especializaciones que ya os digo hay que mantener y renovar cada cuatro años es lo más habitual el para seguir teniendo ese certificado ¿en qué consiste el truco? en que si no tienes el certificado no te dan seguro de responsabilidad civil así funciona en Estados Unidos por ejemplo si no tienes seguro de responsabilidad civil nadie te contrata por lo tanto o tienes el certificado y mantienes tu formación tus conocimientos al día lo demostrándolo delante de la asociación del certificador que corresponda aparte de pagar las cuotas como decía que eso le da una garantía a la compañía de seguros que te hace un seguro de responsabilidad civil para tu actuación profesional que es lo que te exigen como mínimo para contratarte o para hacer proyectos firmar proyectos o presentar cualquier cosa bueno estamos tan revueltos tan revueltos que el 4 más 2 4 años de grado más 2 de máster va a pasar a la historia el ministerio cambiará a 3 años la duración del grado y a 2 para el máster eso es lo que dice don Federico Morán director general de educación en Granada que si no es el año que viene será al otro y si no al otro mundo compulso hay que especializarse hay que especializarse buscar el nicho buscaros un sitio donde la competencia sea reducida haya poca gente especialización y haya demanda el nicho puede estar a lo mejor en Almusafes o puede estar en Madrid o puede estar en Pekín muchas gracias a todos muchas gracias Antonio pasamos ahora a Carlos que nos va a presentar a Isaka gracias Juan gracias a todos por venir la verdad que es un placer ver una el aforo que tenéis hoy aquí de informáticos yo como ha comentado Juan pertenezco a Isaka son miembro de su junta directiva pero soy informático y si estoy hoy en Isaka es porque un día hace unos cuantos años ya decidí entrar por otra puerta no estaba la facultad como está ahora pero hoy empezaron los estudios de informática ¿qué es Isaka? lo que veis detrás si algo nos distingue a los informáticos es la que se nos presupone la capacidad de síntesis teníamos cuatro diapositivas había que ponerlo en una es lo que hay Isaka es una asociación a nivel mundial no a nivel de Valencia aunque representemos a Valencia donde hay 97.000 personas en todo el mundo que entienden que Isaka les puede ayudar que está distribuido en 185 capítulos uno de ellos es el de Valencia que tiene personas que pertenecen a 160 países pero que lo que hace es que desarrolla un cuerpo de conocimiento propio como son cuatro marcos los que veis arriba COVID Valité Risk IT y BEMIR que tiene cuatro certificaciones las que veis abajo CISA para auditoría CISEM seguridad CIGITE gobierno CIRISC riesgos y tiene una biblioteca propia con más de 6.000 referencias donde podéis encontrar cualquier donde tiene marcos donde tiene white papers donde tiene comparaciones donde tiene cualquier información relacionada con lo que es el ámbito de Isaka ¿vale? el líder global en gobierno de TI control, seguridad y aseguramiento que os pueda valer al hacer todo el tema de síntesis está quedado un poco como el mono de Fernando Alonso que diría el director de comunicación ¿vale? donde hay un montón de marcas por todos los sitios pero quiero que os quedéis con lo que hay ahí la exposición inicial de domingo yo creo que ha dejado las bases para poder hablar sobre todo lo que ha comentado Antonio ha centrado cuáles son las atribuciones o qué atribuciones se nos presuponen a los informáticos ¿qué podemos hacer como informáticos? cuando entré en la titulación no tenía ni idea ahora tampoco lo tengo claro las cosas como son pero si algo quisiera que os llevaseis de hoy es que si el día de mañana queréis trabajar tenéis que tener claro qué es lo que vais a hacer y de igual que sea desde el área comercial que sea del área de desarrollo que sea del área de consultoría lo que vais a hacer es que vais a posibilitar vais a facilitar vais a automatizar procesos y servicios de negocio que es quien os paga ¿qué sentido tiene la informática por sí sola? ¿quién va a usar lo que hagamos? al final será el negocio el que diga para este determinado proceso porque ya no puedo llevar las facturas en papel como decía Domingo no las puedo tener todas colgadas y tendré que apoyarme en algo que me ayude que me posibilite hacerlo de una forma más eficiente donde entra la informática el hilo de la charla era si somos una profesión gregaria o somos individualistas lo de las películas no es verdad yo lo siento chicos pero cuando entréis a trabajar en algún sitio uno no puedes ir por libre y dos es que la informática por sí sola no es nada la informática igual que lo es todo por sí sola no es nada y te vas a relacionar con gente del departamento de administración te relacionarás con gente del departamento comercial te relacionarás con porque lo que vamos a hacer lo que vamos a posibilitar por lo que nos van a pagar y lo que nos gusta hacer al fin y al cabo es soluciones ¿vale? para nuestros clientes y nosotros no tenemos o no tenemos demasiada idea ¿vale? ni de administración ni de comercial ni de producción ni de pero lo que si somos muy buenos es en posibilitando que esto lo hagan de una forma mucho más coherente ha comentado Antonio el tema de modelo anglosajón no modelo anglosajón yo soy aunque sea de ISACA ¿vale? soy totalmente defensor de las titulaciones de hecho soy licenciado en informática pero aparte de ser licenciado en informática ¿por qué estoy en ISACA? uno porque me gusta y dos porque al final el mercado como dice Antonio pues te hace que te tengas que mover esto no es lo del león que va corriendo detrás de un grupo de personas ¿vale? no hay que tener en mente que tienes que correr más rápido que el león tienes que correr más rápido que o tienes que seguir corriendo cuando el león se quede sin hambre lo que tienes que hacer es diferenciarte del resto como dice Antonio especializarte y diferenciarte y en función de lo que queráis hacer hoy en día ahí fuera hay yo lo llamo titulitis pero ahora será certifica lo que sea ¿vale? que aparte de aparte de o certificalitis como dice Antonio aparte de tener mi titulación sin la cual no voy a ningún sitio eso tenedlo claro ¿vale? tendré que ser capaz de ¿qué hago para que el león se coma otro y no se me coma a mí? ¿vale? ¿cómo me diferencio del resto? entonces es cuando empezáis a como ha dicho domingo en la diapositiva que había de nuevas necesidades que había gobierno TI había virtualización había ¿vale? que es lo que va a demandar ¿vale? el mercado dentro de dentro de poco o está demandando incluso ahora mismo ya pues en función de lo que quiera hacer iré preparando mi currículum ¿vale? para encontrar trabajo dentro de esa área estoy de acuerdo bueno estoy parcialmente de acuerdo con Antonio y que vamos a buscar una donde no haya mucha competencia buscad una que os guste dejad de líos ¿eh? si te tienes que tirar 40 o 50 o sabe Dios cuándo hasta que os jubiléis haciendo algo porque había poca competencia cuando salisteis os vais a agobiar primero buscad algo que os guste y dentro de eso intentad coger y encontrar las armas para que os contraten a vosotros sed buenos ¿sí? pero también decir oye pues me va a hacer falta ver las certificaciones certificaciones como las artesacas las que hemos visto bien o certificaciones tipo ITIL o tipo 20.000 o certificaciones tipo PMBOK o si voy a gestión de proyectos o certificaciones como la CSA la Cloud Security Alliance no digo que las DSA que sean las mejores si te gusta la seguridad auditoría evidentemente sí pero no te tiene por qué gustar me puede gustar el desarrollo ¿vale? pues vete a sacarte algo de entorno de desarrollo encima del que te guste ¿vale? pues ya tienes que ir a y el la idea que quiero que lleveis hoy que se acabo ya la idea que quieres que lleveis hoy es esa terminada la titulación como dice Domingo hay trabajo que el trabajo igual no lo tenemos al lado de casa igual no también igual de aquí a unos años lo tienes ya dentro de casa porque con todo el tema de teletrabajo todo el tema de cada vez es más común mi hermana por ejemplo está trabajando en Barcelona tiene el equipo de desarrollo en Alemania y no va todos los días a Alemania ¿vale? con lo cual también teniendo claro que que esto es que esto es lo que hay y y por mi parte un poquito más que tengáis claro que es lo que queréis ser que trabajo va a haber trabajo y pero eso sí que vais a tener que que diferenciaros de del resto ¿vale? venga muchas gracias bueno pues ahora cerrando esta primera ronda y antes de que empiece el fuego cruzado entre todos los miembros de la mesa pues le toca el turno a Rafa Fernández Calvo venga Rafa todo tuyo guten morgen meine Damen und Herren ay perdón me he equivocado es que como ha dicho Domingo que vamos a tener que trabajar en Alemania estaba estaba había hecho un poco el cambio mental quería decir buenos días a todos muchas gracias a a la universidad y a la asignatura y a Juan Vicente por esta esta invitación y voy a decir lo que no ha cambiado en la informática yo soy de la misma generación que Domingo yo no estudié informática porque no había titulaciones de informática yo vengo de una de unas carreras todavía más exóticas que son derecho y periodismo ¿eh? y después pues me gustó la informática no había carreras no había titulaciones y me metí y me metí por por ahí entonces hay una cosa que no ha cambiado en la mesa todo tíos en el en el aula en el salón de actos no veo ni el 5% de mujeres esto es una cosa que parece ser endémica en el tema de las titulaciones técnicas ¿eh? y en fin es una reflexión que me hago así así a bote pronto sin más sin más malas intenciones pero las pocas que tenemos valen mucho eso seguro y seguro que valen incluso más que la media de los tíos que demagógico que soy ¿verdad? bien esto de la profesión informática es un tema que por mucho que hagamos asociaciones colegios está sin definir ¿vosotros conocéis a Tim Berners-Lee? ¿os suena verdad? es el creador del web pues el creador del web es un físico nuclear y más influencia que ha tenido en el mundo de la informática Tim Berners-Lee pues hay pocos es decir es de la élite que ha cambiado el mundo de la informática y de las telecomunicaciones ¿y por qué? porque la informática es una técnica y una disciplina moderna que lleva nada más que 60 y pocos años de vida comparado con las titulaciones con las titulaciones tradicionales derecho medicina arquitectura pues es absolutamente una recién nacida y eso tiene ventajas y desventajas tiene una desventaja tiene una desventaja que la profesión no está bien definida pero tiene una ventaja que no está encerrada entre muros y que por tanto tiene mucho más flexibilidad y yo voy a hablar desde ese mundo de la flexibilidad que es totalmente compatible con los colegios nosotros en ATI la asociación de técnicos de informática que nació nada menos que en 1967 pues acogemos a todo tipo de informáticos sean estos titulados en ingenierías o no lo sean pedimos profesionales de informática es cierto que como cada vez hay más ingenieros superiores y técnicos de informática pues ahora mismo de los 3.500 socios que tiene ATI en toda España ya más de la mitad son ingenieros superiores o técnicos en informática porque se ha ido produciendo esa evolución y nosotros lo que vemos precisamente es que en la propia junta directiva general de ATI donde yo estoy pues más de la mitad son ingenieros y pertenecen a lo mejor a un colegio porque nosotros no estamos en guerra con los colegios nosotros representamos pues otra visión de la profesionalidad informática que no depende exclusivamente de una titulación y ese es el modelo y lo tengo que decir con toda claridad que es predominante en casi todo el mundo en Estados Unidos en Australia en la Unión Europea en el Reino Unido y no quiere decir eso que las colegias sean malos y no sean útiles no estoy diciendo eso porque voy a repetir tenemos una buena convivencia con los colegios de informática y podemos hacer cosas conjuntamente pero esa idea de la informática es la que nos lleva por ejemplo a estar presentes a ser los representantes de los informáticos españoles en Europa a través de CEPIS que es la Confederación Europea de Asociaciones de Profesionales de Informática que tiene más de 350.000 miembros en toda Europa y no solamente somos representantes de esos informáticos españoles en Europa sino también en el mundo a través de la otra gran asociación de nivel mundial esta de nivel mundial que se llama que se llama ICI y el problema o la ventaja con esa flexibilidad de la profesión informática es que Europa dicta las reglas es decir no son los gobiernos nacionales europeos los que dictan las reglas de si es obligatoria una colegiación o no es obligatoria lo dicta Europa y Europa para bien o para mal no está por el modelo tradicional de los colegios informáticos está por la libre circulación de trabajadores y de profesionales por eso vuestra titulación va a ser muy importante pero tenéis que saber que en el mundo de la profesión informática no sólo hay ingenieros superiores y técnicos sino que hay personas que vienen por ejemplo de los ciclos de formación profesional de informática que vienen de personas que sin ser informáticos han hecho certificados en temas específicos o que pertenecen a las ramas de informática de otras titulaciones de ingeniería o de otras titulaciones de ciencias en general por tanto ese es el modelo de ATI ATI quiere cubrir todo ese espectro ATI quiere incorporar por tanto tanto a ingenieros como no ingenieros pero tiene mucha atención a este mundo creciente como he dicho antes de las ingenierías superiores y técnicas en informática creo que ya os han dado información tenéis una hoja en que tenéis por una parte la información sobre ATI y en otra tenéis la hoja de inscripción en Novática para el que se quiera hacer socio estudiante de ATI igual que vosotros tenéis los precolegiados nosotros tenemos la de socios estudiantes pues con unas características que podéis ir y que si después alguien quiere hacerme alguna pregunta o en el debate o personalmente me la hacen pero además no sé si os lo han dado ya un número de la revista Novática va a ver Juan Vicente ahí tenéis un número de la revista Novática Novática es la revista decana de la informática española fue creada en el 1974 yo he sido director durante diez años de esta revista os vamos a dar también una revista para que para que la conozcáis y el profesor ha puesto en la plataforma de esta no sé si de la asignatura es de la asignatura en general dos documentos que yo creo que os pueden interesar mucho uno es un documento en que CEPIS esta Confederación Europea de Profesionales Informática define lo que es la profesión informática lo define de una manera yo creo que tan vaga y tan precisa a la vez como es posible y necesario en este momento y un artículo ese está en inglés y un artículo de un profesor norteamericano que se llama Peter Denning que es el máximo especialista mundial en profesión informática yo os recomiendo que leáis esos dos documentos no son muy largos y os van a poner al día sobre cómo está en Europa y en el mundo la profesión informática eso junto a la visión que han dado mis compañeros de mesa creo que puede ser muy útil y solo termino dándoos las gracias por vuestra atención y dejándome quedando a vuestra disposición por cualquier pregunta que queráis hacer en el debate pues muchas gracias muchas gracias Rafa muchas gracias un momento las revistas el que la quiera el que la quiera coger están después aquí hay suficientes para todo muchas gracias Rafa muchas gracias a todos bien vamos a empezar a la hora nosotros aquí arriba a discutir digamos como el tiempo es finito y sé que algunos de vosotros tendréis clase a partir de las tres vamos a intentar no alargar esto demasiado con lo cual lo que lo que vamos a hacer va a ser pues según mi reloj me queda apenas un cuarto de hora para que sean las dos hasta las dos hablaremos nosotros después abriremos turno de preguntas para si algún presente quiere comentar algo bien alguien quiere romper o rompo yo empiezo preguntando si nos comemos la vaca flaca esas que nos ponía domingo si tenemos patatas para ellas o algo igual no hay ni patatas a mi me gustaría dispararos una pregunta general a todos y a ver que que os parece dentro de la asignatura esta asignatura como os he comentado antes y como bien sabéis todos pues tiene tres partes una parte es la profesión en sí otra parte es la parte deontológica la ética y la otra parte cubrimos lo poco que nos da es tiempo digamos los planes de estudio cubrimos la legislación dentro de la legislación pues nosotros nos encontramos pues con algunas disonancias respecto de lo que es el uso diario y otro lo que marca la normativa es decir una cosa es el cauce y otra cosa es por donde discurren las aguas después hay temas que o están poco contemplados o no contemplados en absoluto como hablamos de software libre y hay otros temas donde pues hay digamos demasiadas voces discrepantes por ejemplo en los temas relativos a propiedad intelectual referida a pues uso de las tecnologías de la información para su difusión etcétera etcétera digamos son temas uno candente desde el punto de vista social dentro de los medios de comunicación se hace referencia a ellos y otro candente dentro de nuestra profesión tema software libre patente software privativo yo quisiera saber quisiera dejar sobre la mesa pues estos dos temas para ver si de alguna manera pues bien como asociación hay algún debate interno sobre ello o bien pues Domingo que como no representa ninguna asociación pues si dentro de él tiene también un debate interno y su hígado debate con su páncreas si hay alguna disonancia al respecto yo os cedo la hay la hay la hay yo he tenido ocasión de contemplar esa batalla desde una atalaya privilegiada y a mí me han llegado a exigir que hiciera escalar hasta el consejo de ministros una disposición que hiciera el software libre obligatorio no me entendieron cuando dije que eso era un oxímoron y que por lo tanto era inviable es una contradicción en los términos pero se pretendió en algunos entornos que el software libre fuera obligatorio para las administraciones en clara infracción del principio de neutralidad tecnológica que estas deben tener y eran dos principios combatiendo si os contara que no voy a hacerlo la forma en que me libré de esa de esa esa patata caliente pues os reiréis bastante pero esa es otra cuestión que pertenece a los intríngulos de la administración y del gobierno tú me lo cuentas y lo monto en un blog por eso no te lo cuento no pero lo bien cierto es que cuando llegan las guerras de religión a la informática y yo lo he visto durante toda mi vida se crean se crean verdaderas confrontaciones basadas no en la racionalidad ni en el equilibrio sino en querer tener razón no en resolver problemas y esa confrontación llega al extremo de hacer planteamientos que infringen claramente el principio rival no puede hacerse un software libre obligatorio ni puede hacerse un software privativo obligatorio el principio de neutralidad tecnológica dice que debe estudiarse la mejor opción en el mejor momento y hacer aquello que vaya a acabar siendo en la administración más útil para los ciudadanos más barato para el presupuesto y más rentable para los fines que persigue el servicio yo tengo mi corazóncito y con mi corazóncito pues soy muy open source pero como dijo un gran pensador poco importa lo que creas mientras no lo creas por completo si cualquier preferencia se lleva al extremo de imponer tus preferencias al vecino eso ya no son preferencias eso es otra cosa el software privativo responde al trabajo de una organización que quiere luego cobrar por él y en manos de cada uno está el decidir si quiere pagar por ello o no pero pensar que las empresas que lo desarrollen van a actuar como ONGs o deben hacerlo es pensar irracionalmente no sé si eso tiene que ver con lo que tú estabas planteando pero por lo menos en el dominio de la administración que es en el que yo más puedo hablar ese conflicto continuará siempre por lo menos hasta que algún genio encuentre una solución razonable que necesariamente no estará polarizada como antes ha dicho Juan Vicente no podrá situarse en ninguno de ambos extremos porque ambos como extremos que fueran serían erróneos en cuanto a la legislación podemos hablar en otro momento Rafa ha pedido la palabra aprovecho ahora para decir que como somos todos personas educadas y esto no se va a convertir en gallinero podéis intervenir en cualquier momento no voy a dar yo la palabra a partir de ahora yo he sido profesor de derecho informático aprovechando que me metí en la informática que había estudiado de derecho es decir una serie de combinaciones que demuestran que la vida del azar es muy importante he sido profesor de derecho informático hasta el año pasado que me jubile en ICADE en Madrid y yo le ponía a mis alumnos les hacía a mis alumnos una metáfora decía el derecho informático es tan difícil de que esté actualizado como reparar un Ferrari en marcha Fernando Alonso va en el Ferrari cuando tiene cualquier problema se mete en los boxes y sin embargo del derecho informático se espera que resuelva sobre la marcha una disciplina tan dinámica como es la informática y las telecomunicaciones con lo cual nos encontramos que el derecho informático en sus diversas versiones protección de datos propiedad intelectual todas las numerosas cuerpos legales que hay sobre la informática y las telecomunicaciones vayan siempre con un cierto retraso sobre la realidad y aquí entra lo del software libre ATI ha estado muy comprometida con el software libre y de hecho en el 1996 creo o 97 cuando yo era director de la revista Novática fue la primera revista que publicó una monografía sobre software libre yo os indico que yo os invito a que os metáis en la parte de Novática de web de ati ati.es y que busquéis el número de software libre que ya creo recordar que es de 1996 y veréis qué pasado de moda está pero que veáis cómo ha evolucionado también el software libre y os voy a contar una anécdota y con esto voy a cerrar mi intervención estuvimos a punto de ser llevados a los tribunales yo como director y ATI como editor de la revista por Microsoft porque decía que aquel número dedicado al software libre era una apología de la piratería informática tuvimos que tener una larguísima reunión con el entonces consejero delegado de Microsoft para convencerle de que era un software absolutamente legal que no tenía nada que ver con la piratería yo creo que eso afortunadamente ya ha cambiado y por tanto creo que se ha avanzado en ese sentido es que y tú lo explicarás mejor Rafael pero tenemos en España propiedad intelectual no existe en el resto de Europa mucho menos en Estados Unidos es propiedad industrial puedes sacar una patente de un software en España no en España es lo mismo que registras una novela una película un programa de ordenador está en la misma ley en la misma oficina y esto a los multinacionales no les gusta no les gusta nada es cierto lo que dices pero también es cierto que dentro de la ley de propiedad intelectual ahí me parece que es el título séptimo del artículo primero que está dedicado exclusivamente a los programas de ordenador han tenido al fin y al cabo la habilidad de meter las cosas específicas que son de los programas de ordenador en la ley de propiedad intelectual lo suficientemente confuso para que nadie sepa exactamente que es eso de una base de datos que hay en la ley de propiedad intelectual lo suficientemente confuso para que los abogados se maren cuando un empleado se larga con el programa de una empresa y lo comercializa están los peritos solo un comentario os leo un tweet muy rápido seguimos atentos al proyecto de ley de la comunidad europea que equipararía al profesional de seguridad con un ciberdelincuente esto es porque el hacking ético incluso está en el año hay un anteproyecto que el hacking ético conforme está ahora sería delito el problema es que como habéis dicho es que los que legislan los que regulan van por detrás de lo que es la realidad entonces es muy complicado coger y algo que se mueve tan tan rápido como las tecnologías que tenemos haciendo las comunicaciones coger y ponerle ponerle puertas y solamente el comentario de este decir bueno que pasa con pues que van un poquito entiendo que detrás de pero es que sin embargo la seguridad jurídica es un principio importante de un estado democrático es decir a la vez que la legislación va detrás de la realidad tú te tienes que ajustar a un determinado marco y en ese determinado marco ha habido discusiones hasta hace poco relativamente poco tiempo de discusiones doctrinales jurisdiccionales y muy jurídicas sobre si el software libre estaba protegido por la ley de propiedad intelectual se ha llegado a la conclusión de que estaba pero no creáis que las cosas son tan fáciles porque cuando sale un nuevo fenómeno dicen esto que encaja con la ley y ahí están como decías tú las grandes multinacionales dispuestas a pegarte el hachazo como te pases un pelín y además la traducción es software libre o software gratis porque free es gratis no libre o si Richard Stolman te mataría Richard Stolman te mataría si diceses que la traducción de free software es software gratuito te mataría en el acto precisamente tenemos una empresa que en Valencia que hace muchísima publicidad precisamente por eso yo sugiero que se utilice la denominación más actual que es open source software de fuentes abiertas porque la discusión de free es una discusión que nos ha llevado a batallas que incluso han tenido víctimas por eso por eso lo decía porque hay sangre una matización más aparte de todo eso la verdad es que también hay legislación en España realmente avanzada me refiero lo contará mucho mejor domingo toda la parte de administración electrónica firma electrónica y facturación electrónica la ley de facturación electrónica es de las primeras en Europa también la ley de protección de datos fue de las primeras si no la primera en Europa pero la ley de administración electrónica y la novedad bueno y el esquema nacional de seguridad es realmente de la marinera y que eso se pueda hacer y cumplir ahí sí que hay un buen área de especialización bien como se ya hemos pasado del tiempo plazo del tiempo límite simplemente voy a dar una matización y abrimos turno de preguntas si os parece para que las dudas que hayan en el ambiente pues se reflejen habéis hablado claro de como Rafa contaba como la gente de Microsoft pues no tenía muy claro que era aquello del software libre y tal yo con ello bueno hay una anécdota que a veces cuando en clase y es de como la visión es muy distinta desde el otro lado del Atlántico a esta y contaba pues como cuando invitaron la gente de Telefónica invitó a Bill Gates para presentar el proyecto Enfobia sacaron pues digamos frivolidades del país entre ellos pinchos de tortilla y tuvieron que parar a Bill Gates cuando se metía el pincho de tortilla un pincho y todo es decir se lo comía con palillo y dijeron que el palillo no era comestible porque no estaba digitalizado el pincho era un lapso de cultura bien aquí tengo un micro eso es os ruego que si alguien tiene alguna pregunta levante la mano y Andrés pues te acerca el micro oye va a mi me gustaría hacer una pregunta y es que opináis vosotros sobre un asunto que es muy reciente que es la denuncia de Oracle contra contra Google que creo que fue por su sistema Drive que está basado en Java me parece que fue por violar la propiedad intelectual que tenía es por violar la propiedad industrial por violar las patentes de esas rutinas de esos códigos por lo que se hace el litigio supongo que habéis oído hablar todos de la guerra de patentes ahora mismo el mayor negocio una de las partes importantes del negocio de muchas empresas de la informática y de cohesiones es las patentes y por tanto luchan a muerte y sabéis otro negocio que está floreciendo enormemente el de los despachos especializados en patentes es decir ese es un negocio total que a veces puede tener razón es decir yo comprendo que una empresa que ha creado algo válido quiera asegurar que va a poder explotar lo comercial pero es que hay muchas cosas que no tienen ningún sentido es que hay gente que dice yo he patentado un sistema en COBOL para reproducir la tabla de multiplicar y como tú quieras hacer una tabla de multiplicar en COBOL te vienen con una patente quiero decir que he llevado al extremo lo que está pasando con las patentes es una locura y es un freno para la innovación y el crecimiento tecnológico y económico por lo tanto atención cuidado con las patentes no conozco respondiendo a ti no conozco el caso concreto y no conozco la tecnología que está involucrada pero yo creo que cualquiera que mire con unos ojos de mínima racionalidad la guerra de patentes que hay ahora mismo entre las grandes compañías tecnológicas dirá que eso es una locura que frena la innovación y que frena el crecimiento si me permitís en este caso concreto la situación es más absurda y más peligrosa todavía Java nace como una gentileza de una empresa os acordáis de Sun Microsystems que crea un lenguaje que es capaz de disociar sus instrucciones su código del sistema en el que va a funcionar incluyendo el sistema operativo del entorno en el que va a funcionar y lo pone a disposición de todo el mundo como un estándar free para que todo el mundo que quiera programar y luego no tener la pesadilla de donde poner ese programa y tener que cambiarlo lo hiciera con ese lenguaje y nace y tiene un éxito enorme porque hay millones y millones de desarrollos que se han hecho trillones de líneas de código que se han hecho bajo el paraguas de que eso es free es como si te hubieran dado el esperanto para que todo el mundo se entendiera en esperanto y ahora llega alguien y dice bueno ahora que todo el mundo habla en inglés ahora yo patento el inglés cada vez que digáis una palabra apagar como el tribunal supremo de los Estados Unidos llegar a la conclusión de que todo lo hecho con Java es pirata porque primero empezó siendo free pero luego Sun fue comprada por Oracle y Oracle dice que ahora ya no es free entendemos yo entendería que hay que regalarle toda la mitad de la programación informática que se hace que no sea en .net claro es decir la situación sería un absurdo inimaginable eso sí los que ganan son los abogados eso sí yo una reflexión ¿os imagináis que Tim Berners-Lee hubiese patentado los protocolos HTTP y estuviese cobrando por cada vez que uno accede a la red sería ahora el hombre más millonario del mundo o estaríamos con Goffers o estaríamos o imagináis que Vinton Serb y sus colegas hubiesen patentado los protocolos IP estaríamos en las mismas la libertad de código y no patentar determinadas cosas han permitido y van a seguir permitiendo el avance tecnológico por eso son muy crítico con las patentes que no son absolutamente imprescindibles todas las demás me parece que la legislación debería adaptarse a esta nueva situación y en Estados Unidos ante el el gran jaleo y la gran confusión que hay sobre el tema de patentes están planteándose cambiar la legislación de todos modos ya los de Google han atacado han sacado el Go que es un lenguaje muy evolucionado ¿qué? que vos no se ha repetido ¿qué? que repitas que no se te gusta ah perdona digo que que los de Google al final han contraatacado han sacado el Go que es un lenguaje mucho más avanzado que el Java y que lo han abierto ya libre desde la concepción y el Java tuvo un problema no se pudo estandarizar en su momento ahí sí que no quisieron soltar la patente realmente o sea alguien tenía que haberse dicho estamos avisados porque Java no lo ha estandarizado ANSI dado que es propietario de una empresa y la empresa no dijo lo libre que había cosas yo no sé si fiarme de la mayor empresa de publicidad del mundo sinceramente bueno pero si lo han hecho y lo han hecho libre y ahora sigue libre libre no gratuito no lo mismo no lo mismo no es lo puedes usar pero no puedes entrar en las tripas tenemos una segunda pregunta por aquí sí buena yo tenía una pregunta orientada hacia la ATI porque como se ha dicho el colegio profesional es velado por la imagen de nuestra de nuestra organización como ingenieros informáticos en la sociedad y nos colegia y nos da un respaldo pero realmente que me puede motivar a mí para unirme a la ATI que no me engloba solo a mí sino que engloba a gente que no ha recibido la misma formación que yo ni que tiene como yo por ejemplo y es totalmente respetable pero que me puede motivar para ello pues que la ATI ofrece una serie de servicios que te van a ser probablemente interesantes y que están en la hoja que te hemos dado partiendo la revista partiendo de la revista y partiendo también de que ATI es una parte importante en la definición de las políticas informáticas europeas de profesionalidad porque somos los que todos los colegios no se han metido en eso no sé si querrán meterse en el futuro pero por ejemplo todo lo que va a afectar probablemente a cómo va a ser vuestra profesión nuestra profesión en el futuro se va a definir en Europa y allí ATI tiene una voz aparte de los servicios y aparte que lo que te digo también es que es un modelo que el único sitio donde existen colegios para titulados o del que yo conozca a lo mejor en algún otro país en la Unión Europea es en España pero vuelvo a repetir no estamos en guerra con los colegios los colegios tienen una función nosotros tenemos una visión diferente más flexible y damos unos servicios que pueden interesar y no interesar pero que en el caso concreto de ATI ahora mismo más del 50% de nuestros socios son ingenieros porque encuentran allí que se les dan servicios que son interesantes nada más que eso Hay que ser conscientes diferenciar lo que es el título la titulación la profesión es solo el título no aquí tenemos muchos ejemplos y se ha comentado mucho y se ha dicho reiteradamente ATI es más abierta acepta en ese sentido acepta cualquiera con el buen sentido de cualquiera es generalista y no en la actividad y no en la formación exacto somos compatibles totalmente hay que estar en ATI y en el colegio pues probablemente hay que estar en las dos y en ISACA y en otras muchas lo que se llama es poliaseociacionismo por aquí abajo tenemos una de las de las pocas chicas a las que mencionábamos antes por aquí bueno yo quería preguntar porque habéis comentado antes que el tema de la colegiación no está muy clara para los estudiantes de grado entonces claro nosotros dentro de dos años como poco tres, cuatro como mucho como esperanzas que tenemos acabamos la carrera si quieres pagar mucho matrícula si ya por eso digo que dos entonces claro si nosotros ahora acabamos y vamos a estar como los ingenieros de hace cinco o seis años que no tenían colegiación porque no había colegios informáticos que vamos a hacer porque o sea no tenemos ni respaldo legal ni nada la pregunta es si seguirán existiendo los colegios dentro de que has dicho tres años no, quiero decir que sí no lo sabemos o sea, si va a evolucionar el tema de forma que los de grado podamos estar respaldados también por el colegio de informáticos si ya te vamos te comentaba que ni siquiera el grado se sabe si estará el grado a cuatro años igual tampoco existe ya dentro de tres y vuelve y se crea un grado de tres y un tres más dos y dos de máster ¿en qué situación estamos? bueno que por la ley por la Unión Europea salió una legislación de eliminar trabas al ejercicio profesional por lo tanto por ejemplo se ha eliminado la obligación del visado el visado de cualquier trabajo que históricamente era obligatorio visado en el colegio eso ya ha desaparecido excepto para unos temas de arquitectura y me parece que poco más y poco más las atribuciones las atribuciones las han eliminado la de casi todas las titulaciones excepto medicina arquitectura y poco más también el anterior gobierno dijo que primero había que reformar los planes de estudio Bolonia y después hablaríamos de atribuciones y dentro de las atribuciones hablaríamos de los colegios bueno la crisis ha llegado antes de que puedan hablar de atribuciones ¿qué puede pasar con los colegios? incluso con el ejercicio de la profesión pues se habla por ejemplo hoy te sacas un título y mañana puedes estar trabajando pues no a los abogados ya no los abogados han sacado una ley antes de ayer de que terminan los estudios y después el colegio les hace un curso y un examen a ver quién es apto ya no dice el apto ya no lo da la universidad lo da el colegio ese va a ser el camino que vas a seguir con todas pues por ejemplo para que veas el marasmo en el que estamos y no lo ha quedado ya suficientemente claro a lo mejor una de las alternativas es decir oye hay un solo colegio de ingenieros porque es que ya no van a existir con esto de los grados y los máster ya hay cientos de títulos o cientos de especialidades o de combinaciones posibles de estudios hay un solo colegio de ingenieros que es el que está dando las certificaciones para poder trabajar en tal especialidad o en tal otra o en tal otra caminos telecomunicaciones agrónomos informáticos todos en un solo colegio con distintas certificaciones exámenes y certificaciones para trabajar en distintas especialidades conclusión no se sabe esa es una conclusión que desafortunadamente se puede aplicar hoy no solo la informática la economía no se sabe la política no se sabe ahora para ser abogado salió un recreto hace un mes o un par de meses que ya el título sí no pero no te sirve para ejercer por aquí bueno había una pregunta por aquí después pasamos a ello o con el con el tema este de las titulaciones digamos que a los de grado nos vendieron un poco la moto por decir de una manera de que con esa titulación tenemos una especie como de pasaporte a Europa que tiene esto de cierto y que tiene de publicidad para mí tiene mucho de cierto es decir la preparación que se da en las escuelas de ingeniería capacita perfectamente a cualquiera de vosotros y no creo que el nivel de las ingenierías informáticas españolas sea menor que el de la media europea lo que ha dicho es domingo de que podéis prepararos al Maynedam en un herren porque probablemente aquí no se va a tener esa capacidad y yo hay aquí un terreno que marco también siempre que siempre que participo en este tipo de mesas redondas Hispanoamérica que son países en expansión decía antes decía antes domingo que a lo mejor era mejor que España se saliese de la Unión Europea y se metiese en Mercasur pues que ese es el mercado común de Sudamérica es una es una exageración pero yo creo que la preparación que vosotros tenéis va a servir y que el título va a servir independientemente de que haya colegios o no o sea tenéis que tener autoestima profesional y tenéis que tener autoestima académica los títulos españoles son tan buenos cualquier otro y hablan y abren muchas puertas lo que pasa es que no son los únicos que abren las puertas a la profesión informática pero vosotros estáis mejores condiciones bueno yo he traído aquí una chuleta un artículo de prensa que titula el ministerio cambiaría a tres años la duración del grado y dos para el máster España está obligado a dejar el cuatro más uno del cuatro grado y uno de máster por el tres más dos como tiene el resto de Europa la reforma de los institutos universitarios aún no ha concluido la adaptación a los estudios superiores españoles al espacio educativo europeo se ha hecho de forma muy distinta a como está desarrollado en el 90% de los países de la Unión Europea y en un par de años habrá que afrontar esta situación sólo España Chipre Turquía y Eslovenia están aplicando unos grados de cuatro años y un máster de uno lo que se conoce como el cuatro más uno el resto de las universidades europeas han adaptado sus títulos a tres años de grado y dos de máster dándole un mayor protagonismo a la especialización de lo que le otorga en España en un par de años habrá que cambiar el sistema los señores del gobierno en su día habían dos tendencias tres más dos o cuatro más uno apostaron por el cuatro más uno y nadie más ha apostado por ese camino del resto de Europa y entonces irás de exceso tú irás sobrado con un grado de cuatro años irás sobrado tendrás éxito vayas a donde vayas estate seguro hay además más factores porque se empieza homologando por arriba pero y antes de llegar a la universidad es decir nuestro proceso educativo el proceso que vosotros habéis vivido de una u otra manera damnificados por la LOXE ha ido cambiando a lo largo del tiempo según quien gobernaba sin seguir unas pautas fijas y eso ha hecho que tanto los que están en un lado de la tarima como los que están debajo se fueran mareando cada vez más y se desperdiciaran muchas energías que se terminan pagando también aquí entonces quizá aquí en España tenga justificación un año más por eso para recuperar el tiempo perdido que no se había perdido por culpa no vuestra sino por culpa de los políticos que gestionaron todos esos esos cambios raros y radicales y ahora hacemos blanco y ahora el blanco no podemos hacerlo eso es políticamente incorrecto entonces tenemos que hacer negro de esos polvos vienen estos lodos ahora vais a estar bien fuera bueno pues evidentemente no puedo contaros ninguna experiencia de nadie que haya acabado el grado porque nadie ha acabado el grado todavía pero alumnos de otros años que han pasado por vuestras aulas que están trabajando fuera mejor que bien es decir y con más éxito que otra gente que viene a otros países y que llegan a ser líderes de sus equipos porque lo gestionan mucho mejor no tenéis por qué tener ningún tipo de complejo ni pensar que vais con el pelo de la dehesa es decir vais con todo lo que sabéis y todos los que sois echarle coraje y punto no hay más totalmente de acuerdo con lo que dice Juan desde el punto de vista de empresa a la hora de contratar a la hora de no mirar si es licenciado si es ingeniero si es grado de 3 más 1 si es grado de al final lo que miras es la persona la valía que tiene lo que sabéis hacer y las ganas que tiene de hacer cosas y punto y no hay más y luego que y seguiré siendo informáticos licenciado grado lo que sea vale y eso tendrá validez dentro de Europa pues depende para qué depende para qué a la hora de si vamos a una oposición un algo vale ahí pues en algunos sitios tendrá validez en otros no igual en Latinoamérica no tiene validez o si no lo sé que sí que va a tener validez vale y ya un poco metiendo la la puya de ISACA las certificaciones que ofrece ISACA son certificaciones a nivel mundial y es la misma aquí que en Colombia que en Estados Unidos que en y de hecho los exámenes son los mismos vale en todo el mundo y se hacen dos veces al año el mismo día pero que os quedéis no os preocupéis locos con el 3 más 1 el 4 más 2 el licenciado el sabéis hacer sois buenos en lo que tenéis que tenéis una base buena en lo que queréis hacer y a partir de ahí lo que comenté antes no corren más rápido que el León pero sí especializaros en lo que en lo que os guste y en lo que queréis hacer ¿puedo cambiar de tercio? pero hablando hay una pregunta vale vamos a vamos a hacer una cosa son y 20 vamos a dar unas dos últimas preguntas porque si no la gente que entra en clase a las 3 va a tener que hacerse un bocata de garbanzos rápidamente no el tipo de noas antes de mi pregunta una antes de decirme la pregunta quería decir una experiencia de un amigo mío que ha pasado un relacionado con este tema que es que el año pasado estaba estudiando biotecnología en Madrid y pensando que con Bolonia le serviría pues decidió abrirse puertas y empezó a estudiar italiano y este año se ha ido a Milán a estudiar y llegó pensando que con Bolonia le convalidaría en gran parte o la admitiría en directo de la universidad y se ha tenido que comer otra vez un año o el primer año de la carrera otra vez pero bueno la pregunta anterior sobre lo de los colegios de la ley de los abogados que hacen su propio examen y es la cuestión sobre si hay cierta autonomía entre los colegios y las organizaciones de ingenieros por si habría por ejemplo un flujo entre digamos graduados para no sé pues sería preferencias entre los exámenes o como se tratasen a los ingenieros dependiendo en cada colegio ¿no podría restringir digamos la la libertad que hay al sacarse una carrera en España? Bueno no creo que vamos no sé si te he entendido bien pero no no se trata de restringir sino al revés de abrir de tener más oportunidades o más opciones ¿pero si después de sacar la carrera tienes que pasar un examen de otra organización o simplemente te convenga irse a otro colegio de otra parte o a alguna otra cosa es lo que usted tiene que estudiar no sé bueno pero es que el otro colegio le va a pedir también otro apruebo hay otro examen para otras especializaciones Bueno pues preguntas ¿hay una autonomía entre los colegios diferentes? Bueno hoy en día no existe ninguna autonomía ni existen todavía estas cosas o sea que eso es todo pura especulación de lo que se habla de lo que se habla de lo que podría ser a lo mejor no es nada o sí estamos especulando realmente en cualquier caso vamos no sé si tú estás en primero o en segundo etcétera yo estaría lo suficientemente tranquilo el título tuyo es un título oficial cuando lo saques y nadie te lo podrá quitar y tendrás el título toda la vida vayas a donde vayas y hagas lo que hagas en la vida te lo intentaba decir también antes Carlos el título es imprescindible y además la especialización el máster el certificado el no sé cuantos no cuando acabas la carrera sino durante toda tu vida profesional yo soy del yo tengo un título que ya bueno existe el título licenciado en informática firmado por el rey lo tengo se lo puedo poner en la pared ya no se da ese título está homologado al ingeniero de informática vale muy bien pero cuando voy a hacer una pericial informática que tengo que tener una formación especial que no me dieron en la carrera o cuando voy a hacer una auditoría he tenido que formarme o cuando voy a hacer un tema de administración electrónica he tenido que formarme adicionalmente durante toda tu vida profesional no te creas tú que la profesión de estudiante se acaba no se acaba nunca ese es el concepto no se acaba nunca bien como vemos ya ha empezado la desbandada de la gente que tiene clase las tres así que vamos a dar una última pregunta y cerramos ya por aquí había por aquí había alguien que quería ¿no? Andrés y con esta cerramos no me queda bien claro la diferencia entre hacer un máster o hacer una colegiación un certificado ¿cuál sería la diferencia? ¿o es mejor hacer las dos cosas? eso casi va para Carlos a ver yo de modo tengo que ver que es mejor hacer un máster o hacer una certificación desde el punto de vista y eso está dicho por por gente de hay selección gente de empresas de contratación tiene mucho más peso hoy por hoy el hecho de las certificaciones que el hecho de los másters el máster es el marginalista y no es que sea malo el máster no te quiero decir que pero la certificación es muchísimo más específica en algo ¿vale? al hilo también de lo que han comentado antes el tema de ahora lo que te lo que tienes que demostrar ¿vale? es que tienes capacidades en algo una titulación reconocida ¿vale? por la universidad a nivel te puede valer para convalidarte una carrera de seguridad informática o no una titulación o no eso ya lo deciden en la universidad lo deciden entre en la universidad donde estoy sí que te vale para eso ¿qué es mejor? máster o pues depende de lo que quieras hacer el máster no te va a hacer daño desde luego que no no quiero decir eso mi punto de vista el tema de la certificación mucho mejor y de hecho desde la escuela para septiembre lanzamos un curso CISA en el centro de formación permanente que el precio es cuatro veces inferior a lo que es bien lo que viene siendo el curso en Madrid o en Barcelona que está ahí por sus intereses pero bueno pero tenéis que decidir vosotros que quiero máster y un máster no es un máster cualquiera soy máster de todo ¿qué quieres? máster en videojuegos máster en seguridad máster en lo que os he dicho orientados ¿vale? porque al final todo lo que tengáis todo lo que vayáis poniendo encima de la mesa va a ser por lo que van a medir a la hora de de contratados y de salir al al mercado laboral hay una circunstancia especial ese máster que da la universidad la universidad tendrá mucho prestigio pero el máster ¿cuánto tiempo lleva? un curso, dos no le ha dado tiempo no lo conoce nadie ¿cuántos años lleva la certificación de ISACA? ¿cuántos años lleva? 20 y 30 ¿CISA? CISA 30 años pero si alguien el que hable de auditoría informática sabe que el mejor título es que no es un título es un certificado que hay que renovar es CISA si tú quieres ser auditor sácate el CISA si quieres dedicarte a los videojuegos haz un máster no habrá certificado y luego también mira el otro punto de vista mira ¿qué me piden las ofertas de trabajo? vamos a ver ¿por qué hay 97.000 en ISACA? ¿por qué hay casi 100.000 CISAS en el mundo? porque al final gente de administración pública o gente de empresas cuando saca el pliego dice que le hace falta a esta persona que tenga licenciado en informática y además sea CISA o tenga el PMI o tenga el PMBOK o tenga lo que sea y eso va a ser así te van a medir por eso entonces no quiero decir que sean las de ISACA las mejores pero tú mira lo que hay en función de lo que quieras dedicar ve cogiendo porque al final las empresas que os vamos a contratar te van a contratar es porque se presentan a un pliego de administración pública o porque se presentan a no sé qué y el perfil del tío que tiene que ir allí probablemente o quizás solamente con licenciado no sea suficiente o sí otras que licenciado sí y quien no pueda acceder es alguien de FP o no puede pero un poco tenéis que labrar vosotros un poco decirlo que se habla de carrera profesional pues empezad a trazaros la carrera profesional que queréis hacer es decir bueno por aquí por aquí por allá y hoy la oferta de verdad que es muy variada muy amplia Yo quisiera cerrar dentro de ese contexto con una idea en los años 20 en los años 30 era muy típico que alguien cuando quería superespecializarse hicieron una carrera detrás de otra y hacía varias carreras y las iban palmando hoy en día nuestro sistema universitario es bueno pero ¿qué sucede? pues algunos recordaréis porque esto lo conté en mis clases como en la India están de las 10 universidades tecnológicas mejores del mundo el amplio porcentaje están ubicados allí en la India ¿eso qué significa? significa que eso es una mano de obra muy barata para hacer cosas muy especializadas en un ámbito concreto si vosotros queréis ganar por la mano a eso tenéis que complementar la formación que eso está en la universidad con otras cosas que se van sumando es decir lo que aquí recibís es digamos el plato fuerte pero nos hace falta la guarnición nos hace falta la bebida nos hace falta el postre nos hace falta el menú que nos vamos a comer ahora y por eso estamos terminando bueno pues si nadie quiere más muchas gracias a los asistentes muchas gracias a vosotros